Viaja a través de su lente, viaja a través de su lente, y escucha las recomendaciones que Pepe Alemán tiene para ti. Esto es Fórmula Turística. Cuatro de la tarde con quince minutos y ya está aquí con nosotros Pepe Alemán, querido Pepe, bienvenido. Muchas gracias Lili, qué gusto saludarte. Con la disculpa por la tardía, pero aquí estamos con toda la actitud. Dicen por ahí tarde, pero sin sueño, ¿no? Exacto, sí. Bien festejados de la mamá. Muchas felicidades a todas las mamás que nos escuchan, a quienes trabajan en esta estación, y bueno, es un personaje al que debemos estar siempre agradecidos porque nos ha dado la vida, y en mi caso particular me ha dado todo, su tiempo, su amor, su cariño, su educación, su ejemplo de trabajo. De verdad, si algo agradezco mucho a mi madre es habernos formado en valores y ser un ejemplo de trabajo constante, cotidiano, todos los días. Nos sumamos a la felicitación a tu mami, Pepe, también muy conocida aquí, y por supuesto, todas las mamás hoy en su día merecen un reconocimiento. Sí, y hay que hacerles un regalo. ¡Claro! De verdad, mira, hay regalos tangibles e intangibles, y a veces los intangibles son mucho más valiosos, ¿no? Y dentro de los regalos intangibles hay uno en particular que creo que vale mucho la pena, que hemos perdido de vista, y es la capacidad de escuchar. Obsequiarles a nuestros papás, particularmente a la mamá, tiempo para escucharla, es un regalo muy valioso, es un regalo intangible, que estoy seguro ella, particularmente la madre, agradecerá muchísimo. Por eso yo les invito, la recomendación de este viernes es busquemos espacios donde obsequiemos este regalo intangible, que es tiempo de escucha a la madre. ¡Ay, qué bonito mensaje, Pepe! Sí, sin duda, es lo más valioso que tiene un ser humano, ¿no? El tiempo sobre la tierra, y a veces cuando crecemos nos olvidamos de dedicarle tiempo a ese ser tan especial, ¿no? Y ojalá que muchos, si no hoy, está el fin de semana, ¿no? Es lo padre, ¿no? Que viene el fin de semana para festejar y apapachar todo el fin de semana a las mamás. Y toda la vida, Lili. Hay que aprovechar este día para reflexionar y hacer el compromiso con ellas, de que así como hoy la vamos a apapachar, lo podemos hacer todos los días. Mínimo, mínimo, si no vivimos con ellas, por ejemplo, quienes tenemos nuestra edad, normalmente ya estamos en nuestro hogar, pero mínimo una llamadita. Nada nos quita unos segunditos para saber cómo se siente y poder escuchar. Este regalo intangible, insisto, la capacidad de escuchar es algo que además se lo vamos a enseñar a nuestros hijos y seremos también beneficiarios de este ejemplo que podamos dar a nuestros hijos. Sí, por supuesto, ¿no? El famoso cheque de los afanes, ¿no? Así como tratas, después se te revierte en la vida. Sí, creo profundamente en la ley del regreso, de retroalimentación. Todo, todo eso nos enseña la naturaleza, ¿eh? Todo lo que siembras se cosecha. Hierba buena, semilla buena, semilla mala. Cosechemos todos los días buenas semillas para que podamos cosechar buenos frutos. Bien, pues así, con esta vibra tan padre que trae Pepe hoy en el 10 de mayo, vamos a escuchar también sus recomendaciones. Porque, bueno, sí, no solo va a ser un ratito de conversación con la mamá, tenemos tiempo de llevarla a pasear. Hay lugares magníficos en Morelos por visitar. Sí, nuestro estado es uno de los más beneficiados, más prolíferos en haciendas en el siglo XVI por nuestra naturaleza, nuestra tierra, lo magnánimo de nuestro clima. Hubo muchas haciendas azucareras de arroz, de maíz y en la actualidad algunas de ellas son majestuosos lugares en donde estoy seguro que nuestra madre podrá contarnos alguna historia del pasado. En Morelos, las mamás que llegaron a convivir con la época revolucionaria seguro tendrán una anécdota de Emiliano Zapata o lo que les contaron sobre Hernán Cortés. Hernán Cortés fundó varias haciendas en Morelos y hoy tenemos, por ejemplo, la hacienda San Antonio del Puente, que es uno de los lugares más majestuosos que tenemos en nuestro estado. Es una hacienda que perteneció al señor Ramón Portillo y Gómez y quien fue uno de los hacendados con mayor conocimiento en todos los aspectos de riego. Esta hacienda fue también de las más modernas porque fue una de las primeras en traer equipo moderno para la época que se utilizaba para la siembra. Recordemos que en esta época el tema religioso es muy importante y esta es una de las haciendas que tiene una de las capillas más hermosas. A mí me impresiona mucho su altura porque pareciera una iglesia. Las capillas normalmente son más bajitas, son pequeñas, pero su dimensión es muy amplia. Se utiliza mucho para eventos sociales como bautizos y eso, pero de verdad no esperemos que tengamos el pretexto de un evento social para visitarlos y para poder disfrutar de este lugar. A mí lo que me gusta mucho cuando llegas a este lugar, además de que está perfectamente cuidado, tienen una especie de caminito con muchas flores de colores, una majestuosa frente y que es la que te lleva precisamente a la capilla, a la nave mayor. Y si sigues caminando, ellos tienen ahí su restaurante y frente al restaurante hay un trapiche en donde tienen unos murales majestuosos y tiene esta hacienda una particularidad muy especial que tiene una gran biblioteca. Si te gusta la lectura, esta hacienda te invita a disfrutar del espacio, pero además tiene una gran biblioteca donde puedes encontrar, por supuesto, ejemplares históricos muy importantes y que puedes disfrutar. Imagínate leer sobre la vida del Estado y estar disfrutando del lugar donde pasaron estos momentos históricos. Es algo muy, muy bonito y disfrutar su alberca está instalada en medio de una arcada gigante también que te hace sentirte así como un emperador, como un rey estar en esta alberca. Tiene muchos salones muy bonitos para eventos sociales, sí, pero sobre todo para las empresas pueden ahí hacer convenciones y ese tipo de cubrir estas necesidades que tienen las empresas. Y bueno, a mí me encanta, por supuesto, no dejen de ir sin su cámara. Me encanta hacer fotografías aquí, he tenido la oportunidad de fotografiar los presidentes municipales más recientes de este lugar, que es Xochitlpec. Sí. Y siempre buscan este escenario porque es el escenario digno, bonito, majestuoso para hacer fotografías y para disfrutar del lugar. Pero si no estamos, si estamos hacia el norte del Estado, también podemos visitar otro lugar que se conoce como el Rincón del Edén. Sí. Cocoyoc. Cocoyoc es una hacienda que fue casa de descanso de Hernán Cortés, pero también durante algún tiempo estuvo instalado ahí Emiliano Zapata y fue un cuartel. Fue un espacio chiquito, fueron 20 días, pero pues bueno, tiene su simbolismo. Su historia, por supuesto. Su historia. Y lo que me gusta mucho de aquí es que tiene unos jardines hermosos, pero además sus espacios son muy modernos, muy actualizados. Entonces es un, se mimetizó el pasado con la modernidad del futuro. Vale la pena disfrutarlo. Les voy a recomendar ir los domingos. Ahí hacen un pan, Lili, delicioso. Vale la pena, se te antoja así. Recién salido del horno, le pones un poquito de mantequillo, un poquito de mermelada de fresa y a disfrutar del lugar. Tienen ellos una cocina muy mexicana, tienen también platillos internacionales, pero su cocina mexicana es muy bonita. Tienen una capilla, me tocó alguna vez cubrir un evento ahí y las novias llegan en el carruaje y entonces también lo hacen muy particular. Es muy pequeñita, a diferencia de la que hablamos anteriormente. Es muy chiquita, totalmente blanca, pero muy digna. Es precioso el lugar. Ellos tienen además campo de golf, tienen paseo a caballo y tienen espacio para los niños. Sus albercas, que son varias, están a un lado de las bóvedas con estas maravillosas arcadas que distinguen a todas las haciendas. Pero aquí particularmente están las albercas situadas como a un lado de estos edificios, donde además los árboles, particularmente la mate, ha ido naciendo en torno, no en torno, sino pegado a las propias construcciones. Entonces es muy bonito ver como de las piedras como que nacen estos árboles. Grandes, majestuosos, amarillos, un amate muy bonitos. Y entonces puedes disfrutar de la alberca y frente a ti toda esta arquitectura del siglo XVI, que es solo el estar ahí con el canto de las aves. Y además ellos tienen, por ejemplo, una cascada de agua muy fuerte, muy fuerte. O sea, estás muy cerquita y hasta como que puede molestarte un poco si pasas mucho tiempo. Pero a cierta distancia puedes estar disfrutando la caída de la cascada. Imagínate ahí poder estar conversando con tu madre. Estas historias que te quiera contar de su infancia o tal vez de lo que sí es que nació en el estado de Morelos, de lo que pudieron haber vivido en este lugar. Tienen muchísimas habitaciones, tienen distintos restaurantes y, insisto, sus jardines gigantescos, muy bien cuidados. Te dan ganas para caminar, sentarte a descansar, seguir caminando y disfrutar un atardecer ahí. Puede ser un gran regalo intangible, pero que ella agradecerá toda la vida. De calidad, definitivamente. Y por último, permíteme comentarles de otra hacienda, se llama Hacienda Vistahermosa, que también tiene una gran historia. Aquí lo que me gusta mucho cuando llegas, tienen una colección de carruajes. Que te imaginas por ahí, pues, andando a Maximiliano, Carlota, al propio Hernán Cortés, a estas damas con sus grandes vestidos. Imagínate transportarse a este lugar. Me ha tocado ver, por ejemplo, ahí eventos sociales como bodas que los iluminan de manera muy especial. Es riquísimo, tienen también la alberca entre arcadas. Entonces, tú vas pasando de una alberca a otra por debajo de sus propios arcos. Es un edificio de 1529 que fue construido por Hernán Cortés y que, pues, abre sus puertas en 1947 ya como un hotel. Este es de los lugares que también fueron, pues, se les quitaron a los grandes hacendados en la época de la Revolución con Zapata. Y que después, bueno, fueron después asignados a los lugareños. Y más tarde, pues, como no tenían la capacidad de mantener un inmueble de esa naturaleza, pues, fueron otra vez adquiridos por particulares. Este, en el 47, abre sus puertas ya como un lugar para disfrute de los visitantes. Tiene restaurantes como La Troje, El Castillo o El Salón que lleva el nombre de Cortés, como uno de los lugares donde puedes disfrutar de este lugar majestuoso. Y yo les invito, como nosotros también, caminar por sus jardines. Es muy bien cuidado. Insisto, es conocido como el paraíso de América por su vegetación exuberante. Una selva, bueno, tipo selva tropical, ¿no?, en algunas partes. Nuestros flores que nos distinguen en Morelos y, por supuesto, la caída del agua. También tiene una arcada en donde hay una caída muy bonita. Cualquiera de estas tres haciendas puede ser un regalo maravilloso para cualquiera de las mamás que habitan el estado de Morelos y todas las que nos quieran visitar. Pues ahí lo tienen ustedes, magníficas las tres opciones para llevar a las mamás, consentirlas. Es un regalo visual, un apapacho y una experiencia, como siempre dice Pepe, de estas que solo dan las salidas, aunque no sean muy lejanas. Una escapadita a cualquiera de estas tres haciendas seguro reconforta el alma y el corazón de cualquier mamá. Pepe, te despides, como siempre, con tu frase nómada. La frase tiene que ver precisamente con lo que acabamos de comentar y dice, sigue llenando la vida de razones para viajar. Escuchar a nuestra madre es una razón para viajar. Claro. Aprovechémoslo, disfrutemos nuestra naturaleza, nuestros edificios históricos y quien tiene todavía a su madre, dediquémosle tiempo. Magnífico mensaje para este fin de semana, querido Pepe, como siempre. Muchas gracias. Gracias a ti, Lili. Muchas felicidades. Felicidades a todas las mamis. Volvemos con más. Esto fue Fórmula Turística, en la voz de Pepe Alemán.